Descárgate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial. Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más. Es sumamente sencilla, no tienes que pagar nada por esta aplicación. Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica, sin ningún problema. Así es el tema de los traspasos, que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos pueden ir a los mejores clubes e incluso saber hasta el precio. Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente. Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción. Es solamente un clic, chicos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal. de FIFA 20 móvil chino, FIFA móvil 20 chino, como tú le quieras decir. Pero estamos en una nueva aventura respecto de este FIFA, que es una segunda opción para los que están jugando directamente. Ojo, el enlace lo voy a dejar acá en la descripción. También como tú te puedes descargar este FIFA chino, si es que lo deseas. Es independiente del otro. Tú lo puedes tener los dos FIFA en tu mismo celular sin ningún problema, chicos. La verdad que acá tiene cartas, wow, de verdad súper, pero súper chetadísimas. Y es por eso que vamos a hacer este top 10 de plantillas ultra, pero ultra chetadísimas de este FIFA móvil chino, chicos. Que es una verdadera locura. Y así vamos a hacer este top 10 en la cual vas a encontrar a Asunó, sorprendente. Los GRL que sobrepasan. Ni en mi fucking vida creo que puedo llegar hasta ese GRL, chicos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver todo lo que se está llevando a cabo, eso sí. Y bueno, acá está. Y empezamos a ver y vemos acá muchos numeritos. Vemos muchas letras chinitas. Que claro está, claro está. O sea, es una cosa de locos total. Vamos a empezar primero por una, así una bajita, una bajita. Miran, pero sé ya cuál es una bajita. Vamos a empezar por este. Bueno, empezamos con esta, 227, chicos. Y ahí sale el 118. ¿Qué me estás cargando? ¿En serio? ¿Me estás cargando? ¿De verdad? ¿De verdad me estás cargando? Bueno, no importa. 118. De verdad. Una de las plantillas de GRL bastante bajo. Por no decirlo de otra manera. Pero ¿por qué me sale 227? ¿Qué ha sucedido acá? Todos los jugadores están en su misma posición. Pero bueno, es lo que tenemos. 118 para este top 10, chicos. Y bueno, miren. Cartas así ultra chetadísimas como este Ramos. No, que está preciosísimo. Incluso este, lo que viene a ser tanto Diego Costa como Félix. Ahí está, chicos. Joao Félix. Con la carta de celebración de lo que viene a ser Halloween. Halloween. Sí, sí, sí. Ahí está. La carta de celebración de Halloween. En la cual salen murciélagos a sus costados. Desfilfarrándose. Pues desfilfarrándose. No, de verdad. Esta carta de Luquita Modric. Una carta totalmente especial. Una carta premium, se le diría. Porque incluso ahí vemos todo el movimiento. Con este viene a ser el top 10. Ahí está el top 10 de estas plantillas. Estamos ahí con la 118. Vamos a empezar a subirle ahí un poquito más. Vamos a subirle ahí un poquito más. Y nos vamos directamente con lo que viene a ser. A ver, este 197. Y esperemos que sea 197. Por favor. Por favor. A ver este. No sabemos cuánto va a salir. Bueno, ya me da igual lo que salga ahí. 197 es lo que yo leo acá. De verdad. No sé por qué me sale 250 y tantos. Si las cartas son 197. Y ya encontramos una plantilla. Full, full. El icono, bueno. Icono Prime. Por no decirle de otra manera. Porque ya empezamos ahí viendo a Gulick. Lo que viene a ser incluso. Algunas cartas acá de Michael Balak. El alemán. No, acá está ultra chetadísimo. Mija. Ahí está, chicos. Con más 6 de rango adicional. Alguna carta que no hemos visto todavía. En lo que viene a ser el FIFA. En nuestro FIFA latino. Vendría a ser este jugador. Holandés. Que la verdad. Está súper, pero súper chetado. Thierry Henry. Carta de icono Prime. La verdad que está muy, pero muy hermosa. Los demás. Creo que ya lo hemos visto. Bueno, este no lo habíamos visto. El españolete. Bueno, ya está. 110 de GRL. No, la verdad es una cosa brutal lo que se está viviendo. Top 9. Ahí tenemos el top 9, chicos. Venga, 197. Ahora sí empezamos a subir un poco ahí. La emoción. Y nos vamos a lo que viene a ser 221. A ver, a ver. GRL 221. Para lo que viene a ser. A ver, el top. Top ahí. A ver, esperemos si no se repitan muchas cartitas. Nada más. 221. Acá. La mayoría de estos ya van a tener las mismas cartas. Por el GRL que posean. Además que de verdad. Un Sineín Zidane. Que está ultra, pero ultra chetado. Madre mía. Un. Un. Lo que viene a ser. Un Drogba, chicos. Esperemos si sale también en nuestro FIFA. Un Didier Drogba. Que estaría buenísimo. El Marfileño. Ahí está. No. Jugador del Chelsea. Espectacular. Bueno. Y también tiene a un Virgil Van Dijk. Que está. Está ultra. Miren. Miren esa aceleración. 178 de aceleración. Que tiene Virgil. Chicos. No me jodas. Este corre. Este corre por 4. En serio. Virgil te corre por 4. Lo demás ya se han visto. Ahí lo que viene a ser Rivaldo. Ronaldito. Y bueno. Ahí está el top 8. Top 8. 223. Ojo. Que estamos ahí. No. De verdad. Es una verdadera locura. Lo que se lleva a cabo. Venga. Nos vamos en esta ocasión a 251. No. 251. ¿Te imaginas tener ese GRL? De verdad. Ya en mis sueños quisiera tener ese. El 251. Pues acá llega. Llega. Gracias a James Gao. Ahí está. Cartas. De verdad. La mayoría. Hay icono Prime. Acá nomás. Un poco. Que varía. Lo que viene a ser alguno que otro icono Prime. Bueno. Ahí está. Tú sabes quién es. Tú sabes quién es. Yo también lo sé. Pero bueno. En los comentarios tienes que poner quién es este jugador. Al final. Yo lo voy a revelar. Porque obviamente. Creo que se sabe. Si tú eres un hincha. A muerte. De verdad. Te vas a dar cuenta de una. Yo ya me di cuenta. Pero al final ahí te lo digo. De verdad que está. No. De verdad. No pensé que ya estaba con mi icono Prime. De verdad. Qué belleza. Qué belleza. De un entrenador actual. Chicos. Está buenísimo. Luego lo demás. También están ahí los jugadores. Pues nada. 251. Top 7. Top 7. 251. Venga. Que está brutal. Seguimos pasando. Y nos vamos al. 266. DGRL. Llega gracias a. Wifi 666. De verdad. Madre mía. Madre mía. Wifi. 666. Y bueno. Acá. Empezamos con una que otra. Ahí. Algo distinto. Algo distinto. Acá tienen un Virgil. Que es totalmente diferente. Es celebración de carnavola. 168. Claramente vemos que el otro. Está más chetado. Ahí. Emmanuel Petit. Ahí está. Carta de icono Prime. Chicos. Carta de icono Prime. Emmanuel Petit. Que está buenísimo. Ronaldinho. También nos podía faltar acá. El Garoto. No. Está. Está brutal. Ahí. 113. De JRL. No. Y encima. Acá tienes a un Raúl. Uf. Un Raúl ahí de delantero. Que te destroza todo. En serio. Te destroza todo. Chicos. Venga. Lo demás. Ya. Ya lo hemos visto. Bueno. Este no. Ahí está. El francesito. De MCD. Bueno. Está genial. Ahí lo tenemos. Ese llega al top 6. Top 6. Chicos. Venga. Que entramos al top 5. Al top 5. Nos vamos con 278. De GRL. Madre mía. Madre mía. Chicos. W. X. H. L. I. F. Ahí está. Ese es el GRL. ¿Es en serio? Había otra carta especial. De. Zinedine Zidane. Wow. Pensé que era la otra. Nada más. Pero. Esta es otra carta. Super especial. Ahí lo tenemos. Pues acá tenemos. Otro nuevo. Icono Prime. Jugador italiano. No sé el nombre de este. Te mentirías. Es que digo. Sí. Sí. Lo sé. Pero no. No es verdad. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Acá vemos otro inglés. Vemos acá un inglés también. Icono Prime. Que la verdad. En este FIFA chino. Hay muchos iconos. Que nosotros. Ni siquiera lo tenemos. En nuestro FIFA actual. Este igualmente. Ahí está. Otro inglés. Icono Prime. Johan. A este sí lo conozco. A este sí lo conozco. El holandés. Que es una bestialidad total. No. Es una locura. Ahí está. Top 5 chicos. Top 5. Venga. Que estamos en 174. No. 274. Me equivoqué. Me equivoqué. Venga. Que ahora pasamos a lo que viene a ser. Al top. Bueno. 278 fue el top 5. Eso sí te lo digo. Ahora nos vamos al 281. Top 4 chicos. Top 4. 281. De GDL. No. Es una cosa de locos. Llega gracias a nuestro amigo. Shang-Chi-Fung-Huang. Bueno. Es lo que yo quise decir. No sé si realmente se llamará así. Pero bueno. Ahí lo tenemos. De verdad. 281 de GD. Bueno. Con unas cartas totalmente. Oh. Madre mía. Tiene a Luis Figo. Uy. Papá. Yo lo vi de Real Madrid. ¿Cómo juega este crack? Luis Figo. Chicos. Ahí está. Icono Prime portugués. No. Yo quiero tener este Figo. De verdad. Por favor. No. Qué belleza. Qué belleza. Bueno. Acá otros jugadores. Ahí está. Italiano. La saga. Bueno. Ahí. Este creo que es Nesta. Creo que es Nesta. Bueno. No puedo decir más. Y otro italiano portero. ¿Quién es? ¿Quién es? La verdad que desconozco. Desconozco un poquito quién es ese portero italiano. Pero da 281. Top 4. ¿Dónde estás? Top 3. Aquí estás. Aquí estás. 308 de GRL, chicos. 308 de GRL. El top 3 llega gracias a nuestro amigo Mr. Shang-Ching-Fung. Ahí está. Mr. Shang-Ching-Fung, chicos. Ahí está. Bueno. La mayoría de las cartas ya se empiezan a repetir. 308 de GRL. Lo único que diferencia entre un GRL y otro es la cantidad de rangos que le vas a ir aumentando. Pero de por sí ya están todos los jugadores que nosotros estamos viendo. No. Es una cosa de locos. Ese es el top 3. Bueno. El top 2. Si hemos visto ahí el top 3 de 308 de GRL. Pues ahora. El top 3 es de 310. Ahí muy pero muy cerquita. Ahí. Que se pega. Bueno. Este también es chinito. Este también es asiático. Este también es chinito. No sé cómo se llamará. Tu mamá era calata quizás. Puede ser. Y bueno. Ahí ya vemos que tiene a Cristiano Ronaldo. Tots. Ultimate. Cristiano Ronaldo. Tots Ultimate. De verdad que está la carta preciosísima. Si tú has tenido este Cristiano. Ya te imagino. Lo que ha costado también. Lo que costaba poder obtenerlo. Es una belleza tremenda. Acá. Lo que viene a ser otro icono. Bueno. Ahí está. Un francesito. Creo que es Blanche. Ahí está Blanche. Chicos. Y bueno. Los demás ya. Prácticamente se repiten. Bueno. Aquí está. Es Meikel. El portero danés. El portero danés. Ahí está. Y bueno. El top 1. Que lo estamos viendo en la pantalla. Y es el de mayor GRL. Que se tiene. Actualmente es de 366. Chicos. Madre mía. 366. Pero. ¿Qué hace este? ¿Qué hace? No entiendo. Y encima. Su ID es. No sé. Este. Shushanghin 6188. Así de simple. Shushanghin 6188. Vamos a ponerle ese nombre. Bueno. Ahí está. 366. Y bueno. Como es. Y justo tiene el jugador. Que lo iba a revelar al final. Qué casualidad. Pero bueno. No importa. No importa. Ahí está. Tiene muy buenos jugadores. Y bueno. Este. Si tú lo has puesto en los comentarios. Cuando lo has visto al inicio. Es. Guardiola. Chicos. No. Ya. No me puedo equivocar. Es Guardiola. El entrenador del Manchester City. Icono. Prime. ¿Tú quisieras tener un Guardiola en tu equipo? No lo sé. Ponlo en los comentarios. Si te gustaría que aparezca. Un Guardiola. Icono. En nuestro FIFA. Estaría buenísimo. La verdad que sí. Y Guardiola. Cine Incidán. No. Qué belleza. Bueno. Acá tenemos también. Lo que viene a ser. 115. Otro icono. Francesito. Creo que. No me acuerdo más o menos el nombre. Pero sí ha estado. En el FIFA pasado. Que me. El nombre. No se me viene del todo. Pero sí ha estado en el FIFA pasado. Chicos. Y era un MC. De verdad. Muy. Pero muy completo. Ahí está. Bueno. Ese es el top 1. Que llega para todos nosotros. De parte del FIFA móvil chino. Que es. Shushan 6188 chicos. Ahí lo tenemos. De verdad. Qué belleza. Qué belleza. El que más me encantó fue este. No. De verdad. Qué locura. Qué locura. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Espero. Y de verdad. Este video. Te haya gustado demasiado. Si es así. No olvides. Regalarme tu grandioso Zlike. Suscribirte al canal. Y activar la campanita. Que no te cuesta nada. Seguirme en Facebook. Twitter. E Instagram. Que en la descripción. Están mis redes sociales. Así que nos estamos viendo. En un próximo video. Cuídense mucho. Chau chau.